la casa banda mac le dicen de hecho la rosca de reyes porque por la cantidad de muñecos a veces soy una cosa pero bárbara todas las agrupaciones en todas las familias en todos los programas siempre hay problemas no aquí no descubrimos que el problema era gil barrera de las gemelas por eso ya no están hoy y estas son las caras que van a partir de hoy en la televisión vaya no encuentro fallas en su lógica ya aparecen venga la alegría ya sé no saben ni a quién meter ya no saben ni a quién meter ya está rafa valderrama hay que estaría muy desesperado ya porque qué pasó pues qué pasó oigan me pueden poner una canción y le dicen cuál canción la de perro de cuerda perro de cuerda nadie es perfecto agárrate franco escamilla es que los flaquitos siempre tienen cosas impresionantes porque no me acuerdo de una expareja ahorita que escucha el productor que decía los necesito adentro no sea grosero señor de la mamá que fuera que vivió parte de su infancia o sea la abuela de ángel aguilar y que se gritonean así yo sigo con el espíritu navideño como los peces y beben y beben y vuelven a beber haces otro chiste como ese y te vas de aquí que buen tema oye préstame tus labios y a la boca si quieres también hay que romántica oye mi querido javier la ricañonga que le mando un fuerte abrazo eso sí es de cáncer de cáncer guillermo post que le mandamos un abrazo muy fuerte díselo más fuerte con cariño de eso no me lo esperaba pero porque tienes la mente tan cochambros aquí no es apetitosa aquí no le gusta el bacalado que veo que veo lo que se me hace raro es melina y gil se hayan enfermado al mismo tiempo no habíamos pensado esa teoría raro no a mí también se me hace bien raro es bien contagioso piensa mal y acertarás denos el mejor consejo para terminar una relación revisé el celular y encuentras todo profe verdad maricler punto para maricler señoras y señores involucra mucha fantasía y mucho misterio entonces ve reflejada esta esta película que considero no te entendí ni más pero la verdad es que dijo quién sabe pero dijo bien bonito mi maricler y ahora de que no y que sí que a lo mejor ahora ya llegó pues total yo creo no pero su verdadera mamá pues no anda metida en este rollo de es que qué mamá da esas declaraciones y como te digo una cosa te digo las otras ¡Échale! ¡Échale! ¡Maldito, maldito! ¡Maldito maldito! ¡Me voy a hacer un chongo porque me voy a apuntar! ¡Maldito maldito! ¡Contéstame! ¡Me quiero mucho! ¡Con amor! ¡Falso regio! ¡Falso regio! ¡Mi botas tienes! ¡Mi botas tienes! ¡Falso norteño! ¡Con amor el mundo cambia! ¡Abalazos! ¡No balazos! ¡Te queremos, Chito! ¡Suscríbete al canal!